Bienvenido, paso a paso, a la utilería de Calamar. Juancho, 35 años. Genaro, 34 años. Y hace 8 que estoy acá en la utilería. Un día de partido, por ejemplo, hoy, ¿a qué hora arrancaron? Hoy, 7 de la mañana. Y nos tocó estampar toda la ropa de juego. El trabajo del utilero es... Todo. Para mí es hermoso al ser uno hincha. Nosotros somos ciego, sordo y mudo. Ese es el trabajo del utilero también. Yo tengo algo particular con bogado. Llegan ya todos los días y... ¿Guardito? Me dice Juancho, el utilero, que lo alquilás. No, y hoy le saco todo, le robo toda la ropa hoy. El más coquito, el que tarda más en peinarse. Nico. Trajo Bertolo. Bertolo, la secadora de pez. Ahí para parar el copo, si no, los últimos pelos que me quedan. Hay que llevarla a todos lados. Partido de visitante, entrenamiento donde entrenemos. Primero todos me cargan, pero después lo terminan usando todos. Esto están con el secador, con la crema, con la cremita de las piernas, del dedo, de la... Viene, me saca las cremas, el shampoo, el peine, el secador, me saca todo el chabonete. Eso es mentiroso, eso me... Cambió, este pide cambió. Este pide cambió, ahora mete gol y cambió. Yo voy en trenes.